hola qué tal amigos de youtube acá su amigo ser daniel juan en un nuevo vídeo pues bueno les vengo a traer el agoní que pues bueno como ustedes saben aquí al principio son exactamente con unos 34 minutos de créditos entonces esto me dio mucho a poderles leer aquí la ficha técnica del juego y pues bueno agoní es un juego de disparos de desplazamiento horizontal con un fondo de fantasía surrealista fue lanzado por si no sis en 1992 para el amiga el juego fue desarrollado por la empresa art y magic que originalmente se conocía como ordí log y logic systems agoní fue el único juego de amiga desarrollado bajo el nombre de art y magic ya que después del lanzamiento de agoní art y magic comenzó a desarrollar exclusivamente juegos de arcade agoni presenta una lechuza común volando a través de seis mundos llenos de monstruos el búho usaba varias ondas de ecolocalización que el jugador dispara a los enemigos de acuerdo con la historia del fondo del manual el maestro mago del sol acá 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 en top 6 descubre el poder cósmico con un precio en su vida antes de morir se lo enseña a sus discípulos al estés y mentor al éste se ha transformado en una lechuza común y tiene que atravesar las trampas y los monstruos de mentor para alcanzar el poder cósmico el tema principal es el tim great un instrumental de piano de temática clásica el tecadista de dimu borjev adaptó la canción principal sin darle el crédito adecuado en la canción sorgen para su álbum storm storm blast la banda no sabía nada de esto después de varios meses de comunicación entre grit y dimu borjev y en su y en novenso en un guiño al compositor la banda no incluyó la pista en un en una posterior regrabación de storm blast la canción principal también es ligeramente diferente a la versión que grit envió originalmente a art y magic frank la advirtió a grint que podía obtener sonidos de piano mejorados para la pieza y solicitó permiso para cambiarlos grit estuvo de acuerdo pero no escuchó el resultado final antes de que el juego pasara al master final y como consecuencia se transpusieron algunas notas dentro de la pieza este error también fue cubierto por dimu borjev alrededor de 2010 el artista gráfico frank sauer comenzó a ofrecer los archivos binarios del juego en formato adf para su descarga gratuita en su página web personal convirtiéndolo en el juego en freeware el 4 de julio 2020 el programador del juego Ives Grollet cargó todos sus archivos de desarrollo de Amiga que incluían el código de fuente completo de Agony a WebTransfer y pues bueno ya como ven aquí ya empecé es que perdón si leí así como mal pero es que como este juego solo se ejecuta en ventana completa pues entonces dejé grabando la intro mientras que grababa mientras que leía entonces tenía que estar muy pendiente de esto del final del de la mierda esta pero bueno entonces como ven este juego para mí me encanta es no sé para mí el mejor juego de Amiga para mí claro yo lo vi cuando era pequeño y también bueno conocí a un youtuber que me lo hizo revivir porque ya no me acordaba del juego y pues de ahí ya pues él me dio el nombre de Agony sino que este juego yo no lo había podido hacer correr anteriormente sino hasta ahora con una página web donde uno puede jugar los juegos así o sea no están todos los juegos pero es como una especie de ejecutaogue es como una especie digamos de estos prestation o sea los juegos ¿no? las rooms de prestation pero son portahogues eso es lo que me dijeron para poderlo jugar a ver que más les puedo decir de este juego bueno se suponía que son tres disqueteras en total y pues esas tres disqueteras yo no las puedo hacer correr o sea realmente los tres discos solo solo pude hacer correr dos disqueteras no sé como mierdas es más yo por ahí leí que se pueden hacer correr hasta cuatro disqueteras digo hasta ocho si yo creo que son más o menos ocho disqueteras con que uno pueda hacer correr ese ese emulador porque bueno hay más discos que tienen demasiado 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 discos y pues bueno que más decirles de este juego bueno pues creería que no nada más por el momento por cierto como ven es que es que este por cierto también hay una página por cierto también este jefe será exponerse por aquí que la espada quede arriba de ese tentáculo el último tentáculo que está ahí y listo ya estaría muerto me quedo callado un momento para que puedan apreciar la música de fondo y este fondo este es un yo que diría que mi favorito que más creo que lo voy a utilizar para poder armar la portada es algo que por cada pantalla que nosotros nos pasemos pues nosotros desbloqueamos un fondo y una música diferente y pues bueno aquí no puedo poder ahogar mucho y así que bueno voy a intentar ahogar lo más que puedo es que como esto es un shooting up pues a veces me queda como difícil de ahogar ya no tengo esa habilidad que tenía cuando me pasé el 1900 xx y el gigawings ya es un poco imposible y pues bueno perdón que me quede callado pero aquí tengo que estar concentrado en esta en esta porquería y bueno nada más que decir de este juego ya que para mí es un genial videojuego que lamentablemente pues sólo si no estoy mal sólo salí en europa y pues esa fue como la cagada digamos así si fue como básicamente la cagada que no se dio a conocer muy bien aquí no me pregunten como mierda lo conocí porque es que no sé sólo lo vi sólo recuerdo haber visto como el tercer fondo y el principio del tercer stage no me acuerdo más no me acuerdo absolutamente nada más y pues bueno aquí esta esta fase hay unos estos bichos que yo acabo de matar siempre van a aparecer lo que es esa cabeza y como esos tres como esas tres bolas entonces cada vez que desbloqueamos también una pantalla me voy a quedar callado para que escuchen muy bien como la como la que como la música y el fondo que nos que nos dan a entender pero eso va a ser un rato que me voy a quedar callado no va a ser para por siempre lo bueno es que también este programita pues al parecer es compatible con cualquier control que le podamos meter por cierto cuidado con estas cosas que otra cosa que también jode a este o bueno me jode a mi que es que como tengo la versión de windows 10 home en language pues es que no es compatible 100% con este programa solamente de si ven algún tirón o algunos tirones porque yo sé que se va a ver con con más de un tirón les pido disculpas ya más adelante cuando ya cambie de pc pues bueno ya ya le haré un un remake a este video como ven aquí solo es ponernos debajo sin pensar le matamos con la espada ahora voy a guardar silencio por un rato como ven esa me gusta mucho esa ese fondo con el árbol ahí y la cascada sonando de fondo me encanta también como pudimos ver o sea está el árbol al parecer como una especie de cascada y metido en el árbol ahí como una pócima porque esta es la pócima y metida no sé por cierto hay un fondo que creo que es el de es que no me acuerdo muy bien me parece que era el del tercer nivel más o menos el del último nivel creo creo bueno el caso es que tomaron una fotografía al cielo en el atardecer y con esa misma fotografía cogieron y retocaron la fotografía y empezaron a montar el escenario del árbol quemándose y todo todo este rollo porque este juego lo hicieron lo hicieron creo que dos personas dos tres personas nada más en un garaje hay una página donde se explica y podemos ver detalladamente los modelos y los moldes que se usaron en el juego las texturas los colores lógicamente la voy a dejar en la descripción no ni siquiera en la descripción voy a fijar el comentario para que ustedes puedan ir a esa página muy buena les recomiendo que lean es que a ver yo no puedo traducir todo eso y ponerlo en un PDF aquí no puedo porque no puedo leerlo siempre porque es que es mucha lectura y lo otro es que tampoco puedo estar leyendo mucho o sea puedo leer aquí en las primeras fases pero ya mucho más adelante es demasiado difícil yo ponerme a leer entonces ya es mejor que lo lean ustedes y pues bueno igual quedanme que no se van a arrepentir yo lo leí totalmente no les quiero tampoco desvelar así nada para que ustedes mismos mierda que paso ahí bueno ya voy a dejar de ahogar porque como les dije este juego es de de concentración de que muerte tan estúpida pero bueno vamos a continuar que igualmente una muerte así no afecta en nada igualmente tampoco es sería bueno hacerle un nomis pero bah ya paso como ustedes lo he dicho muchas veces ya hice muchos nomis ya estoy cansado de hacer nomis entonces ya como salga esto además bueno también este tiene truco que es como ven lo vamos sacando lentamente y cada vez que vaya sacando la lengua nosotros nos vamos subiendo cuando saque la lengua nos bajamos vuelve a sacar la lengua nos subimos así evitamos que nos tire balas y la lengua nos vaya a matar y miren como ven ya está muerto y guardo silencio bueno como ven ahí escuchamos esa canción perdón es que estaba mirando una cosa porque es que me gustaría traducir se me olvidó sino que ya me puse a que jugaría para volver a empezar me da mucha pereza pero bueno me gustaría traducir el final al español entonces cuando me lo pase yo rápidamente estoy aquí dejando listo el traductor y un video del final entonces apenas me lo pase yo ya como escribo un poco rápido pues entonces la idea es a ver si alcanzo porque es que el juego apenas apenas lo termine y ve al final tengo que cortar el video pues creo que mi voz se seguirá escuchando pero es que para palmar luego el video y esto es un rollo por cierto lo que si también voy a dejar va a hacer los moldes al final de este video y listo es lo único que les voy a dejar porque hay unos moldes exclusivos que no los puedo grabar entonces yo prefiero más bien que ustedes vayan y los vean son como 74 moldes 84 moldes que voy a enseñar en este video y pues bueno bueno aquí cuando salgan estos gusanos nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí a la parte de la izquierda y yo recomendaría más bien quedarnos abajo para evitar todos estos muestros y matar a estos lo más rápido que podamos bueno aquí con la espalda cogemos y matamos este listo entonces ahora ya vendrá otro gusano entonces nos quedamos aquí quietecitos y solo nos corremos una milla para atrás y ahora sale este dato y acá si nos tenemos que ir corriendo para atrás lentamente y cuidado con todas estas balas que nos tiran bueno aquí matamos a estos a ver ahorita va a salir otro gusano así que ese si lo tenemos que dejar atrás rápidamente bueno empiezan a caer estas porquerías más creo que ahorita deben de soltar un conjuro por ahí bueno aquí es donde se supone que va a salir el bicho este el gusano entonces apenas salga nos adelantamos un poco y nos pasamos listo este jefe ya acá le encontré una ruptura entonces vamos a ver primero vamos a aniquilar toda esta fiesta que está por aquí las balas parecen lentas pero como el juego es un poco tosco aquí también pasamos rápidamente y listo como vieron me dieron como una especie de monedas si recolectamos por ahí unas cuatro monedas nos van nos dan una vida extra las dos que nos ayudan y pues bueno rápidamente aquí apenas salga nos vamos a hacer justamente acá en esta fisura de la piedra si le dan arriba ahí como una línea ahí nos vamos a ver que la cabeza quede ahí y listo muerto pero como ven primero tenemos que sacar al jefe y pues bueno ahí van ven la otra imagen y bueno aquí esto yo recomiendo más hacerlo por abajo si porque es que acá también empieza como un infierno en allá vemos a alguien un humano por allá con una espada como ven como que un rayo o no sé si combo con rayo mira extra life un dos tres cuatro uno tengo cuatro días ah está bien sino que el problema es que si perdemos todos los power up eh es difícil remontar la partida entonces preferiblemente perder una vida y conseguir rápidamente los otros power up mira la otra moneda hay una parte que aquí si me van a chuscar sí o sí que nunca le he entendido el rollo pero bueno algo más adelante como ven estas porquerías nunca se pueden matar pero nos van a dejar ese regalo de líneas esféricas como por ocho o nueve o diez direcciones entonces así se pueden matar este pedazo también yo lo intenté por arriba pero es demasiado difícil ya que esos bichos que parecen como gusanos así encorvados duran demasiado como ven esto es como una especie no sé de templos y castillos y tumbas es que hasta me encanta este juego esa temática así que tiene vale ustedes tranquilos ustedes solo quédense aquí disparando lo más que puedan pero también estén muy atentos a cualquier bicho que nos vaya a tirar por ahí miren aquí otra vez me tiraron esa mierda bueno esto también fuera miren otra moneda ya las magias yo las voy a empezar a botar desde este punto o sea cuando lleguemos al jefe de esta pantalla bueno que diría que diría que ya está ahora viene la segunda parte es que siempre es como nos botan la primera parte una serie de enemigos así constantemente descansamos un poco y nuevamente volvemos a matar a todos esos enemigos entonces miren como ven aquí muerto ya me morí bueno yo sabía que me moría ya te hace ahí un unicornio de fondo es que no sé esa parte siempre siempre me matan a no ser que yo activo una magia pero es que yo acá no activo las magias porque las necesito para la última pantalla para un pedazo nada más pues bueno aquí va la primera magia listo va esto listo aquí se la botamos por un rato y listo y luego le botamos esta otra esta otra la del tiempo y bueno ya solo sería cuestión de segundos que muriera pero ya que quiero que vean todas las magias igual estas casi no las botó y listo muerto listo ese era el fondo que yo les decía que tomaron una fotografía al cielo al atardecer y le colocaron y le colocaron las texturas las llamas bueno esto si tuviera la espada por abajo sería muy fácil pero como no tengo me toca esquivar listo ya me toca esquivar entonces bueno aquí mismo apenas salgan como unas cabezas así todas raras nos vamos a matarlas aquí ustedes están muy pendientes de abajo también pero por lo principal matar a las cabezas mira ahí ya me dieron la espada pero no se listo uy casi me matan por ahí a ver fuera una fuera la otra siempre a las cabezas ustedes no se pongan a a mirar otras cosas solo matar las cabezas bueno aquí ya empiezo a tirar una magia tiremos esta es que esos bichos blancos duran mucho y me pueden estar matando listo por el momento vamos bien bueno nuevamente nos enfocamos solo en las cabezas pero pues como aquí ya se matan solo y aquí tenemos otro poder el juego es muy agradecido en poderes y vidas solo que también hay que saber donde perder una vida porque si la perdemos donde no la tenemos que perder se nos va toda la partida listo aquí uno muerto el otro también las que las dos espadas sobre todo la de arriba ayuda demasiado bueno ahí está otra de esas porquerías que nos va a tirar ese ataque uy me mandaron un mensaje bueno aquí tenemos a los otros entonces aquí podemos tirar este también para que vean todos los poderes bueno no todos no creo que los enseñe todos pero también hay otro donde donde sacamos como el clon del del búho y este ahí acá y ese clon del búho son como es la misma sirueta del búho pero en fuego y bueno aquí matamos a estos primero y nos vamos para abajo esperamos un momento todavía no se vayan a a lanzar necesito que caiga este a lo que caiga este nos vamos por acá rápidamente matamos a la planta que aparece aquí y nos pegamos rápidamente al filo de la pantalla y listo ya juego pasado ahora rápidamente voy a intentar a traducir el final perdón si no ahoga pero voy a traducir rápidamente el final bueno yo creo que tendrán que palmar tendré que palmar el audio no sé no sé qué haré pero bueno ya casi terminó en un momento cósmica eso lo voy a hacer al principio si lo sé es lo que se me olvidó ya cuando llevaba 10 minutos ya ya yo dije tengo que seguir el video ya lo corte porque lo corte lo corte creación lo corte lo corte lo corte lo corte secret in a safe place to preserve the peace forever entonces diría así felicitaciones que derrotaste a Mentor el espíritu aparece y te da el pergamino que revela el secreto de la fuerza cósmica y la creación del mundo tendrás que tener este poderoso secreto en un lugar seguro para preservar la paz para siempre el fin y bueno amigos con este final me despido y pues quédense que mostraré a continuación los estos los moldes de la página y también la página la dejo abajo entonces amigos hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.